Querido señor Fim Heineken, dos puntos. Me gustaría mucho ir a su festival a montarla musicalmente hablando. Tengo un montón de ideas guays in my mind y chaquetas con charreteras mochas. Siempre suyo, esperando respuesta... ¡JACO! Hola Michael Jackson, soy tu locura. ¡Hombre! ¿Puedes llamarme Jaco? Hola Jaco, soy tu locura. Mira, he pensado que podemos pasar todo el verano juntos. Tengo mogollón de planes. Espera, ¿me los puedes decir con la voz pitufada? Sí. Pues mira, he pensado que grabemos un disco a base de ductos, que mezclemos una cebola con una jirafa, que llamemos a los telefonillos y salgamos corriendo, que hagamos el Moonwalker untado sin paprika, en fin, cosas así bonitas, así en términos generales. ¡Oye! ¡Que me apunto a todo! ¡Ahí viene! ¿Desde cuándo estás conmigo? Desde el disco de Thriller. ¡Ja, ja! Puede que no vaya Michael Jackson. Puede llamarme Jaco, guapa. Puede que no vaya Jaco, pero van a ir Antimonkeys, los B-52, Dinosaur Jr., Iggy and the Stooge, Wilco, Muse y muchos grupazos más. Además de los cortos, el teatro, el arte, la moda, la danza... Si te pierdes el fin Heineken 2007, es que no eres de este planeta, muchacho. ¡A disfrutar! ¡A disfrutar!